Vemos las fotos de los espectadores con un gatito, pero con un gatito con una peculiaridad. Me decía nuestra regidora Tina, estamos esperando siempre que digas, ¿viene de India? Pues no, no viene de India, viene de España, desde Jaén. José Muñoz Lázaro nos lo enviaba, fíjense, les voy a poner las imágenes para que las vean, porque a ver si se dan cuenta, tiene una peculiaridad, este gatito que nació durante el confinamiento. Gatito, gatita, creo que era Pepi, gatita, gatita. Fíjense en esta gatita, ¿y qué tiene? Pues cinco patas. En vez de cuatro, ahí hay un tercer miembro en la parte de atrás, las dos que tiene ahí, y la que deja ahí atrás, que no la utiliza, pero ella anda perfectamente, aunque claro, tiene esa patita ahí detrás, pues bueno, que ha nacido con ella una deformación que según nos comentaba nuestro telespectador, pues tan solo tienen dos o tres gatos más en el mundo. Se puso a buscar y le ha llamado mucho la atención. Me imagino que será que se sepan, ¿no? Porque a lo mejor, mira, mira cómo está ahí Pepi, posando para mandarnos el vídeo a Cuarto Milenio. Y ahí esas tres patitas, ahí está, ¿ven? Normalmente dicen los expertos que puede tratarse de un hermano gemelo que estaba junto a ella y al final no se desarrolló, pero uno de los miembros sí que creció y ha quedado, pues eso, como una gatita. Fíjense, todo durante el confinamiento es extraño, hasta algunos de los gatos que nacieron también. Pero vemos a Pepi que está perfectamente, que está feliz y que está cuidada por sus dueños. Así que con esa quinta patita que no le trae tampoco ningún problema.